¡Suscríbete! Espero que estén muy bien Yo pues estoy muy feliz de estar vivo y haber visto esta película Y bueno, por fin, hoy hablaremos de Spider-Man No Way Home Gracias a que Misterio le reveló la identidad de Spider-Man al mundo Ahora la vida de Peter es un desastre Ya que incluso lo acusan de asesinato Pero eso resultó bastante rápido Gracias a que Peter tuvo un muy buen abogado ¡Volvió! ¡En forma de fichas! Uf, de verdad no me estoy creyendo esto Siento que todo es un sueño y que no tardo en despertar ¡Ahora entiendo todo a la perfección! ¡Es un sueño, sí! ¡No puede ser otra cosa más! En fin, ya sabemos lo que pasa Peter va a pedirle ayuda a Doctor Strange Las cosas salen mal Y como resultado convergen las tres sagas de Spider-Man Teniendo de regreso a varios villanos Y por supuesto a sus respectivos Spider-Man ¡Es cierto! ¡Esto no es más que un sueño! ¡Ya veo con qué de eso se trataba! ¡Por eso todo esto me parecía tan extraño! ¡Dios mío! ¡Es que esto no puede ser verdad! ¡Es demasiado bueno para ser cierto! Ok, disculpen si en este video me dejo llevar por mi fanatismo hacia Spider-Man Pero es que hay cosas que no se pueden controlar Y es que a mí la película me pareció perfecta Era todo lo que esperaba y más ¿Más? De hecho hace unos meses hice este video hablando de la trama filtrada de la película Y tratando de rellenar los huecos con mis propias teorías Me equivoqué en muchísimas cosas Excepto en el final ¡Uy! ¡Este final! Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real Me dieron exactamente lo que yo quería Pero bueno, no nos adelantemos, vamos por orden La película a pesar de que tiene mucho que contar Siento que todo estuvo muy bien balanceado En ocasiones se puede sentir un poco apresurada Sobre todo al principio con todos los temas legales de Peter Que se resuelven muy rápido Pero bueno, fue gracias a Matt Murdo Que sí, también fue una muy breve aparición Pero es que eso iba a ser, iba a ser un cameo Y ya solo con eso yo estoy conforme La película cumple con todo lo que prometió Esta fácilmente podría hacer fanservice la película Porque es que está llena de referencias Literal, es el endgame de Spider-Man Pero esto fue fanservice bien hecho El pobre de John Watt se ha llevado una cantidad de odio impresionante Que para mí está injustificado Porque como ya saben, a mí me gustaron las películas pasadas No me parece el mejor director del UCM Pero tampoco se me hace un mal director En el UCM tenemos muchísimo peores Y aquí demuestra su habilidad Muchos dirán, ay pues así que chiste La tuvo bien fácil metiendo puro fanservice Pero es que hasta para eso se necesita habilidad El ejemplo más grande de esto es The Rise of Skywalker Que para recuperar a los fans de Star Wars Recurrieron al fanservice Pero de una forma tan estúpida Que terminaron metiendo de todo Menos lo que los fans queríamos Uno pensaría que con unas cuantas teorías de YouTube Ya da armas para hacer una película fanservice Pero ahí está, J.J. Abrams no tuvo esa habilidad Muchos tenían miedo de que John Watts ridiculizara A los personajes de las sagas pasadas Pero no, en mi opinión los manejó muy bien Obviamente si hay más comedia en esta película Que en películas de las sagas pasadas Pero es porque, bueno, así es el UCM Aún así la comedia de esta película a mí me encantó No es como con las otras dos Que sí siento que tenían chistes un poco fuera de lugar Aquí no me pasó eso La mayoría me hicieron reír muchísimo Y a ver, empecemos hablando de los villanos Que todos me parecieron coherentes Con lo que ya habíamos visto en sus respectivas películas Literal, es como si no hubieran pasado los años Para ninguno de ellos Bueno, tal vez el lagarto es el único que sí se sintió un poco más de relleno Por cierto, al final no supe si Thomas Hayden Church y Reezy Fans Regresaron a darle voz a los personajes Porque es que las partes en donde salen sus formas humanas Son escenas recicladas de Spider-Man 3 y de Amazing Spider-Man Creyó que no lo vimos Pero sí Y la verdad yo no me fijé en los créditos Y sí les ponían voz estos actores Yo siento que sí son ellos Pero no aparecen tanto en pantalla Ya sea porque no quisieron pagarles tanto O porque no querían gastar dinero en rejuvenecernos a ellos también O porque simplemente no pudieron asistir al set Que recordemos que esta película se filmó durante la pandemia En fin, lo que decía Todos los villanos me encantaron Vamos de uno en uno Como digo, el lagarto es el que menos destaca De hecho, sí está ahí nada más para rellenar Y para burlarse de su estúpido plan Que por cierto, me encantaron las charlas entre los villanos Tirando referencias a sus películas Como el Sandman efectivamente estaba ayudando a Peter en el tráiler Y es que mantiene lo de que no es una mala persona Tuve mala suerte Pero es antagonista porque no confía del todo en este Peter Y más que nada está confundido por todo esto de estar en otro universo Aunque la verdad sí se me hizo un poco chafa Que todo el tiempo estuviera en su forma de arena Pero bueno, da igual Es el hombre de arena Electro mejoró muchísimo Ya no es para nada patético Y cuando lo vi en el segundo tráiler No me convenció del todo su apariencia Porque el CGI se veía bastante mal Pero ya viéndolo en la película Sí está mil veces mejor aquí Tiene todo el estilo y carisma que desprende Jamie Foxx Prácticamente se siente como otra versión de Electro Y no la que vimos en The Amazing Spider-Man Pero a él la verdad sí le hacía falta el cambio Sí Un gran cambio Y Michael y a Chino Miguel, muchas gracias por haber usado el tema de Electro Que a mí me encanta y me parece el mejor tema de un villano de Spider-Man No duró mucho Pero ahí está Ya es corto Pero intenso Ya hablaremos del trabajo de Miguel más adelante El Doctor Octopus Pues se cumplió la teoría de muchos de que se volvería bueno Yo la verdad pensé que pasaría Pero hasta el mero final de la película Y no, pasa como a la mitad Pero repito, tiene coherencia con lo que vimos de él en Spider-Man 2 Y de hecho, muchos teníamos la misma duda De que por qué no era bueno desde un principio Si cuando él descubrió la identidad de Spider-Man Él ya se había redimido Pues para ver la película me eché todas las demás de nuevo Para ir bien preparado Y me percaté de que cuando descubre su identidad Aún hay un momento en el que todavía trata de matar a Peter Y efectivamente, John Watts o los guionistas también se percataron de esto Y es justo de ese momento de donde toman al Doctor Octopus Donde todavía los brazos lo estaban controlando Así que otro punto más para la peli por exactitud Y por último, el Duende Verde Ay, 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 ay Este señor me llevó a unos niveles de excitación indescriptibles Sigue igual que como lo conocimos hace 20 años Y en momentos es incluso mejor Esa pelea que tiene con Peter en los departamentos Sin palabras Yo ahí ya estaba drogado Literalmente yo ya me sentía en otro mundo Y no sé yo si Tom Holland tendrá un Duende Verde en el futuro Pero la verdad Ya no hace falta De hecho, se me hizo muy curioso que confirmara que Oscorp no existe Eso quiere decir que la Torre de los Vengadores Efectivamente fue comprada por los Cuatro Fantásticos Y también dijo que no encontró a su hijo O sea que a lo mejor no tenemos a Harry Osborn en el UCM nunca Para mí aún hay esperanzas Digo, a lo mejor no lo buscó bien Porque ya me dirás qué recursos puede tener un viejo que vino de otro universo Pero bueno, ojalá que veamos a Harry Osborn en un futuro Y ahora ya dejando de lado a los villanos Hablemos de nuestros protagonistas Igual todos están 10 de 10 Primero quisiera hablar de la tía May Que algunos ya sabrán que no me gustaba mucho Pero aquí se reivindicó completamente Siendo la guía moral de Peter Realmente fue gracias a ella que Peter quiso ayudar a los villanos Porque él se iba a desligar de ellos bien fácil Ya para quedarse sin problemas Que ya había tenido bastantes recientemente Y bueno, se terminó cumpliendo lo de su muerte Eso nunca lo vi venir Yo no creí que fuera a morir Pero lo hizo no sin antes recordarle a Peter Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¡Santa cachucha! ¡Ya dijo la frase! Y aquí me surgió una duda Yo siempre he tenido bastante claro De que el tío Ben existe en el UCM Pero aquí ya me quedó la espinita de que Tal vez no existió, ¿eh? Sí, ya sé que lo dijo en What If Pero aquí tratan a la tía May Como si hubiera sido el tío Ben A lo que voy es que aquí la tía May Muere indirectamente por culpa de Peter Y gracias a eso lo vemos madurar al final de la película Así que técnicamente parece como que estuvieran Reemplazando al tío Ben por la tía May Que oye, si es así No me parece tampoco que esté mal Porque es que también se me hizo bastante raro Que en la parte donde Toby y Andrew Le cuentan lo de su tío Ben a Tom Holland Él no mencionara al suyo También cuando va al cementerio A ver la tumba de la tía May Yo pensé que iban a poner al lado La tumba del tío Ben Pero tampoco No sé, ahí sí ya me entró la duda De que a lo mejor no existe el tío Ben en el UCM Pero es que, bueno Tenemos lo de What If Y en Homecoming Peter hace una referencia A que hace poco En tiempos de esa película May había sufrido por cosas muy feas Suponemos que es la muerte del tío Ben Además la maleta esa que tiene sus iniciales No sé Estoy muy confundido con eso Luego Zendaya Que por fin confirmaron Que es Mary Jane Watson A ver Dicen que es Michelle Jones Watson Pero está claro Que más adelante Se va a cambiar el nombre A Mary Jane Y ya va a ser Mary Jane Watson Kevin Feige No que no Pero bueno Hablando de Zendaya Me impresiona El cómo pasé De odiar a su personaje Pero es que Lo odiaba con toda mi alma Pasé de odiarla A quererla mucho Por así decirlo En esta película Se luce Es la pareja perfecta De Peter Y claramente Ahora me da más sensación De Mary Jane Que la Mary Jane De Kirsten Dunst Muy bien ahí Lo lograron Zendaya Perdón por odiar a tu personaje Estaba equivocado Ojalá vuelvas con Peter Y ojalá Duren Es que todo me gustó Hasta Flash me gustó Redujeron mucho su participación Cosa que le agradará A mucha gente Pero lo poco que sale Se me hizo muy gracioso Y luego Qué onda Parece que Ned Tiene habilidad para la magia A muchos probablemente Les moleste esto Pero No se lo tomen tan en serio Era para que nos riéramos Y ya está Ahora Doctor Strange Del que tanto decían No Que iba a ser malo Que porque actuaba Medio raro en el tráiler Pues la razón de eso Era que todo en el tráiler Estaba editado Yo pensé que lo alterarían Un poco Para que le facilitara Las cosas a Peter Pero no También es bastante coherente Con el Doctor Strange Que ya habíamos visto Y antes de pasar Con lo mejor De la película Hablemos de los dos Spider-Man Así es Hubo algo mejor Me pregunto ¿Qué será? Pues no que era Photoshop Andrew No sé A mí me parece Bastante real Yo es que Cada escena Que compartían los tres Me parecían Surrealistas No No podía creer Que de verdad Estuviera pasando esto Hablaron Casi De todo lo que yo Quería que hablaran La telaraña de Toby La muerte de Gwen La muerte de Harry Los tres conviviendo Sin el traje de Spider-Man Que era uno De mis grandes miedos Con esta película Que solo fueran A llamar a los tres Spider-Man Para la batalla final Y que nada más Abrieran los portales Y dijeran Ah hola Soy Peter Parker Ah si mira Allí hay villanos De tu saga Necesito que me ayudes A derrotarlos Ah ok Perfecto Y que pasaran Solo así A la acción Eso a mí No me habría gustado Nada Yo quería verlos A los tres Conviviendo Por un largo tiempo Y afortunadamente Eso no lo dieron La química Entre los tres Me encantó Se la pasan Haciendo referencias A todo Luego ver a los tres Peleando juntos Lo sabía Sabía que los habían Borrado en el trailer Yo no estaba loco Yo necesito un póster Bien hecho Con estos tres Y una entrevista A los actores Los necesito Pero ya Luego esa lagrimita De Andrew Al haber salvado A MJ Toby siendo el mentor De Tom Holland Y salvando al duende verde Ese abrazo final Y esa mirada De los dos Hacia Tom Como si estuvieran Dándole su bendición Pero ahora si Pasemos con lo mejor De la película El Spider-Man De Tom Holland Todos aquellos Que no creían en él Supongo que estarán Más que satisfechos Con lo que hicieron aquí Y no solo por ese final Sino que desde el principio Todo se me hizo increíble Porque no es que haya ido Con Doctor Strange Para solucionarse su vida Y hacerse la más cómoda La razón por la que fue Fue porque sus amigos Estaban pagando las consecuencias De conocerlo a él Lo que todos pensábamos En un principio Que era una petición Egoísta Del Spider-Man De Tom Holland En realidad Era súper altruista Porque él ya había aceptado Que su vida Iba a ser bastante difícil A partir de ahora Lo que no quería Era que la vida De sus amigos Fuera igual de difícil Que la de él Si que es cierto Que la cagó un poquito Con el hechizo Pero bueno Era para mantener La esencia de esta saga Y además La cagó Pero no sin sufrir Consecuencias Y no sin llevarse Una lección En el camino Cuando se filtró Que según El Duende Verde Lo iba a engañar Para que liberara A los villanos Me asusté muchísimo Porque pensé Que iba a caer En otra trampa De nuevo Pero nada más Alejado de la realidad En ningún momento Los villanos Manipulan a Tom Holland Él gracias a lo que Le dice la tía May Quiere ayudarlos A reformarse Y no mandarlos A morir A morir A sus universos Eso es algo Muy de Spider-Man Querer ayudar a todos A pesar de que Hayan hecho Cosas horribles Y por cierto La pelea con Doctor Strange Estuvo espectacular Spider-Man Le ganó A Doctor Strange Y no con ayuda Del guión O nerfeando A Doctor Strange Le ganó Con su intelecto Y dejó atrapado Al hechicero supremo O bueno Ex hechicero supremo En su propio hechizo Por cierto Eso de que Spider-Man Sea inmune A lo de la forma astral Por su sentido arácnido Me encantó De hecho No sé si lo notaron Pero a la forma astral De Peter Se le alcanzan a ver Las rayitas Características Del sentido arácnido Tienes ojo de halcón Otra parte Donde también se luce Este Spider-Man Es en la pelea Contra Doctor Octopus Que este le quita La nanotecnología Del traje Y Peter dice Ah sí Pues ahora te controlo yo Por listo Y gracias a Dios El Iron Spider Se fue a la Muchísimas gracias Doctor Strange La actuación de Tom Holland Es espectacular Su reacción Por la muerte de su tía Se sintió tan genuina Que de verdad Daban ganas de llorar Y qué bueno Que se murió la tía May Mi candidato favorito Para que se muriera Era Ned Pero la muerte de la tía May Le dio el empujón Que necesitaba Este Spider-Man Para concluir Con su trilogía De aprendizaje Y tener ahora sí La madurez Que se necesita Para ser Spider-Man Los últimos minutos Son oro Desde que trata De matar al duende Que vaya paliza Le metió Pasando por la aprobación De Andrew y Toby La admiración De Doctor Strange Al ver que Peter Estaba dispuesto A sacrificar Absolutamente Todo lo que tenía Por el bien De los demás Que por cierto En esta escena No sé cuántas referencias Había Pero yo Alcancé a ver A Craven Y a Rino Y finalmente La elección de Peter De no recordarle A sus amigos Quién es Para no ponerlos En peligro De nuevo Fue maravillosa Quedándose Completamente Solo Teniendo que vivir En un cuchitril Que ahí yo ya Me estaba esperando Que saliera El señor Litkovich Porque la verdad El departamento Se parece bastante Al de Toby Maguire Y además de esto Lo que aquí Realmente hubiera sido Un plus Para este final La cerecita ahí En el pastel Es que viéramos A Peter Vendiéndole fotos De Spider-Man A Jameson Y que sea de ahí De donde saque el dinero Para pagar su departamento Uy llega a pasar eso Y directamente Yo ya no estaría aquí Yo habría quedado ahí Tirado en el cine Y finalmente Parece que este Peter También es astre profesional Porque se hace El traje más Excitante De Spider-Man Que se ha visto Nunca Incluso mejor Que el de Andrew Garfield Para balancearse Por Nueva York Con un tema Mamadísimo De fondo Yo necesito Un vistazo Más claro De ese traje Por favor Hot Toys Sácalo ya O Insomniac Métanlo al juego De Spider-Man De Playstation 4 Por favor No solo en Playstation 5 Porque ahí sí Que me voy a poner Muy violento Como digo Me gustó más Que el de Andrew Garfield Esos colores Tan brillantes La araña del pecho Es diferente Y se ve un poco más grande Es que es exactamente Igual al de los cómics Marvel Studios De verdad Que se está luciendo Con los trajes De esta fase 4 Es que todos Son increíbles Nada más Ojalá que lo mantenga Un muy buen rato Y si llega a usar Otros trajes Para vender más juguetes Que sean trajes temporales Y que regrese a este Porque es que Es espectacular De hecho Así se tiene que llamar La siguiente trilogía De Spider-Man De Spectacular Spider-Man Y hablando de trajes Pues hablemos De los otros dos Que en realidad Pues era el mismo De Far From Home Solo que estaba al revés O tenía un poco De la nanotecnología Del Iron Spider Y pues estuvieron bien Esos trajes Pero nada se compara Con el del final No, no, no La verdad que Para nada Ahora pasando Con el lado técnico De la película Ya por fin No siento que Spider-Man Se vea de plastilina Aunque el traje de Toby No sé si sea Porque es diferente Fotografía Que las películas De Sam Raimi Pero yo se lo notaba Un poco raro Con el de Andrew No me pasó Pero con el de Toby Sí No digo que se haya visto mal Pero se me hacía Algo raro No sé Y por cierto Vaya que se notan Los 15 años Que pasaron Desde que vimos Por última vez A Toby Maguire Esta es la clara prueba De que el Spider-Verse Tenía que ocurrir Ya No dentro de 20 años Cuando los actores Ya no se puedan Ni mover Y por otro lado El rejuvenecimiento Que les hicieron A Alfred Molina Y William Dafoe Quedó muy bien Creo que la única escena En donde no se vio tan bien Fue en el Hello Peter Pero en todo lo demás Excelente Los que no se veían tan bien Eran Sandman Y el lagarto Ahí sí le fallaron poquito Y ahora Hay que hablar Del trabajo de Miguel Tremenda banda sonora Se aventó En todos lados Hay pequeños fragmentos De los temas originales De los personajes Pero sobre todo Esa versión dramática Del tema de Tom Holland Uff Tremenda Aunque eso sí Miguel Yo en mi cabeza Tenía una escena Muy al estilo de Avengers Como de un plano secuencia Donde viéramos A cada Spider-Man Pelear por separado Y que luego Lucharan los tres juntos A mí me habría encantado Una escena así Y que por ejemplo Primero sonara El tema de Toby Luego el tema de Andrew Luego el de Tom Y que cuando atacaran Los tres juntos Los tres temas Convergieran Y se convirtieran En el tema De Spider-Man De los sesentas Por Dios Qué gran idea Cómo no se me había ocurrido Ahí se les durmió A Miguel y a Juan Y también Donde se les durmió Fue en recrear Este meme Que hubiera quedado Perfecto Cuando los tres No saben quién es Peter 1 Peter 2 Y Peter 3 Y otra cosa Que me hubiera gustado Que hicieran los tres Spider-Man Es que Andrew Viera a Jameson Por una de las pantallas De Nueva York Y que dijera Oh Este tipo es igual En todos los universos O qué Revelando así Que J.K. Simmons También interpretaba A su J. Jonah Jameson Hubiera estado muy bien eso Oye Casi se me olvida Hablar de las escenas Post créditos Este video Creo que va a ser Bastante largo Perdón Pero es que es Spider-Man Tengo mucho de qué hablar Bueno La primera Es Eddie Brock En México Acoplándose al UCM Cuando de repente Se lo llevan Lo que fácil llega Fácil se va Aunque no sin antes Dejar una parte Del simbionte Que de seguro Se va a unir a Peter Parker Porque este Ya lo conoce Y a ver Aquí estoy Muy pero que muy confundido Yo esperaba Que lo dejarían En el UCM Digo El buitre Aún va a aparecer En Morbius O sea En qué universo Va a transcurrir Morbius Porque también Hay referencias a Venom Dios mío Pensé que se habían resuelto Todos los problemas Del universo de Sony Y resulta que no Ojalá que en Doctor Strange In The Multiverse of Madness Haga algo Que los traiga de regreso Que por cierto La segunda escena Post créditos Es precisamente El primer trailer De esa película Que decidí Hablar de él En otro video Cuando salga en HD O si veo que se tarda Mucho en salir Pues ya lo comentaré Así sin imágenes Pero así rapidito Me encantó ver A Shuma Gorat A América Chávez El nuevo look De Varón Mordo Y por supuesto A la Bruja Escarlata A quien no le va a encantar Ver a Wanda Ah y bueno El Doctor Strange ese Que bueno Según yo Es el de What If Así que efectivamente Tendrá importancia Esa serie En fin Esta yo no sé Si es la mejor película De Spider-Man Pero de que es mi favorita Estoy convencido A ver está claro Que con el tiempo Y con las veces Que la vaya viendo Le veré más fallos Y claramente Hay muchas cosas Que pasan por conveniencia Como por ejemplo Se supone que el hechizo Trajo a los villanos Que sabían que Peter Parker Era Spider-Man Pero Electro Nunca lo supo De hecho En la propia película Cuando le ve la cara A Andrew Le dice Yo pensé que eras negro Pero bueno Ahí fuera Ha de haber Un Spider-Man negro También la forma En la que trajeron A los Spider-Man No está del todo Bien explicada Se supone que fue Por el hechizo Y luego fue Gracias a que Ned Hizo los portales Y los trajo A la casa de su abuela Pero a ver Estas cosas Yo las entiendo Porque si querían Hacer esta película Un homenaje A Spider-Man Donde unían Tres sagas Tan diferentes Entre sí Era obvio Que iba a haber Cosas que no cuadraran O que se sintieran Un poco apresuradas Esta película Prometía cosas Prácticamente imposibles Y John Watts No solo cumplió Todo eso Sino que se las arregló Para usar Todo ese fanservice A su favor Y darle El último toque Al desarrollo De Peter Parker La prueba más clara De que esto estuvo Bien hecho Es que a pesar De que estén Los otros dos Spider-Man Y todos los demás Villanos En ningún momento Se ve opacado El Peter de Tom Holland Esto es Saber usar fanservice Pa' que aprendas Un poco J.J. Abrams Por favor Y la verdad Antes de ver la película Yo creía necesario Otro director Para la nueva trilogía De Spider-Man Para que tuviera Un tono diferente Ya que John Watts Es muy bueno Haciendo películas De adolescentes Y para la siguiente trilogía Se necesita Un tono diferente Pero ahora Después de ver No Way Home No estoy tan seguro John demostró Que puede hacer maravillas Con Spider-Man Y con gusto Le confiaría La nueva trilogía Y por supuesto Estoy más que ansioso Por ver su película De los cuatro fantásticos Pues nada más que decir Esta película Me fascinó Pero dime tú Que opinas En los comentarios Dale like Si el video te gustó Suscríbete Y dale a la campanita Para más videos Hablando de cosas frikis Yo soy Alex Y nos vemos En el próximo video Chao baby Chau